Desde hace aproximadamente 5 años, Viveros Los Olivos comenzaron con la venta de pino naturalmente mexicano para la temporada navideña. Poco a poco y con la demanda, han agregado nochebuenas y luces navideñas con la finalidad de que los clientes puedan encontrar en un solo lugar, todo lo que necesitan para celebrar sus fiestas. ¿Qué es el pino natural con raíz? Cada año van teniendo más aceptación, por eso este año los invitamos a todos a consumir local. La preferencia de la sociedad por los pinos mexicanos ha crecido, ya que además de costar menos que los extranjeros, son atractivos y resistentes, por lo que esperan buenas ventas para las festividades decembrinas. Lo de este año son las redes sociales y los envíos a domicilio, pues obviamente tratando de resguardarnos. En un principio se nos intensificaron las redes sociales, pero estamos trabajando mucho en ello para poder darles un mejor servicio y tiempos de respuesta. Este fue nuestro principal reto al principio de la temporada, pero ahorita ya estamos regularizados y podemos atenderlos. El vivero compartirá este año las instalaciones del vivero Paraíso, ubicado en Prolongación Insurgentes 2620, frente al Tecnológico de Tepic y también con presencia en Puerto Vallarta en Calle Tecnológico número 325. Búscalos en sus redes sociales como Vivero Los Olivos. Con información de Mirel Villegas, Francisco Hernández, Meganoticias.